Aproximadamente 200 cubanos saldrán en el día de hoy. Por ejemplo, en esta lancha se van 70, entre ellos Daisy, su esposo y sus dos hijos. El más chico tan solo tiene un año y ocho meses de edad. Todos tomarán la selva. Recuerdan que en Noticias 23 encontramos a Heidi y su familia pidiendo el salvoconducto para tirarse por la selva, incluso con sus pequeños hijos. Tenían que valorar que había niños embarazados y ellos no lo valoraron. Ellos hablaron parejos para todo el mundo. Pues a esta familia les llegó la hora cero para abandonar Turbo. Y aquí estamos, despidiéndolos en el puerto del municipio con sus pocas pertenencias para tomar la selva. Y eso se lo agradezco al gobierno de aquí, que no hizo nada para los niños. Y mira el destino que nos ha conllevado a todos nosotros los cubanos. A tener que atravesar un monte con niños chiquitos, mujeres embarazadas, y a ellos no les importó. Y lo más inhumano, los niños. Tenemos mucho miedo, pero tenemos que seguir. Para Cuba no podemos ir. Y su bebé, de un añito y ocho meses de edad, va enfermo y desnutrido. Para mí, santo, vaya. Yo pienso que él no deba ni tener hijos, porque si él tiene hijos, él no hiciera esto que está haciendo. Que no tiene corazón ninguno. Que el presidente de este país, Juan Manuel Santos, porque ahora tengo que citar el nombre, tuviera la humanidad que tiene este pueblo aquí de Turbo. Juan Alina, su amiga del albergue, entre lágrimas los vino a despedir. Empezamos y estamos terminando también. Porque ya no queda nadie, todo el mundo se nos va, ¿qué vamos a hacer aquí? A despensa de que nos deporten. ¿Le recibo? Sí. Y así se fueron. De la mano de Dios. Desde Turbo Colombia, Daniel Muñoz Arias, Noticias 23.